Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un cañaveral Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Y una negrita en el Brasil lo soñó a la sombrita de un país Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y al sol. Mi madre no te sentaba, bajando con tu cariño, mi muerte alemía en el mundo, mi hijo padrón. Mi madre no te sentaba, a cada pena se dijo, pero tu amor crea tu nombre, y el corazón crecerá. La muerte bien tu ha seguido, porque ya nadie ha nacido, por tu verano pensante, de tu alemán y de tu alma. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido, de un cielo al rostro y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, todos llevan por sus penas, mezcla de brava y de sal. Nacieron en el mar, nacieron en el paraíso, paraíso de reina. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido, de un cielo al rostro y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido, de un cielo al rostro y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. Fueron montañas de fuego, un mal infierno y salido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Tenía yo que regresar, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Ay, sí, sí, tenía yo que regresar, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Ay, sí, tenía yo que regresar, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Ay, sí, tenía yo que regresar, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Ay, sí, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Ay, sí, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Ay, sí, tenía yo que regresar, en el callo de fe. Que yo no pase, que yo no pase, que yo no pase De la letra del mundo, al sol y el gran, al sol y el grande No voy a ganar la carrera, guay, 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 guay Y en la letra del mundo, guay, 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 guay Y tras la tuve olig por el mundo, guay, 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 guay Y en la letra del mundo, guay, 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 guay Y en la letra del mundo, guay, guay, guay Y en la letra del mundo, vino un viento, vino el marlo y se lo trajo la paz en la hileta del mundo el arco llenante, el arco llenante por los hombres valientes que ellos lo van, que ellos lo van que ellos lo van, que ellos lo van que ellos lo van, que ellos lo van que el arco llenante, el arco llenante aunque dejan de morales aunque no se desnabas quiero yo a los murioleros que es valiente, que es valento que es un hombre de verdad que es valiente, el arco llenante y el arco llenante ¡Ay, mamá! ¡Quiero que te cuento alante! ¡Si yo quiero conocer! ¡Con tu boca patinante! ¡Que te la quiero a verte! ¡Ay, yo quiero saber! ¡De dónde no lo cantaste! ¡Ay, mamá! ¡Quiero que te cuento alante! ¡Si yo quiero conocer! ¡Con tu boca patinante! ¡Que te la quiero a verte! ¡De dónde será! ¡Ay, mamá! ¡Será de la banda! ¡Será de la tierra! ¡De la tierra! ¡De la tierra! ¡Dónde la ropa! ¡Canta en el diálogo! ¡Si, señor! ¡Cómo no! ¡Si, señor! ¡Vamos! ¡Y ahora, país! ¡No! ¡Pero que te cuento alante! ¡Sí, señor! ¡Ah, mamá! ¡Será de este hilft syretad! ¡Sí, señor! ¡Espera de los lones! ¡Suscríbete al canal! 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 En las cadenetas, en las cadenetas, en las cadenetas. Entre la nubre la vida, pasar al parque nos abraza. Entre la nubre la vida, pasar al parque nos abraza. No hay mierda como la mía, mi raza como mi raza. No hay mierda como la mía, mi raza como mi raza. No hay mierda como la mía. Si, cuando llega la renuncia al metro, debes a la tierra y fiel así, mi glorio y la canaria. ¡Gracias! 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 y en la vecina y en la canta de la polla y en la canta de la polla y en el desabuelo la canta de la polla Mi madre cantaba y estaba, y mi madre la logró. Música Yo fui viejo al cuento, y cuando se acabó el día, yo me cansé en la moría. Música 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 Música